Éxodo 8 Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, Pedir a Yahvé que aparte las ranas de mi y de mi pueblo, y yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahvé. 5 Respondió Moisés a Faraón, Dígnate indicarme cuando he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que se alejen las ranas de ti y de tus casas, y queden solamente en el río 6 mañana, contestó él. 6 Replicó Moisés, Será conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como Yahvé, nuestro Dios. 7 Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y quedarán solo en el río 8. 8 Salieron Moisés y a Aarón de la presencia de Faraón, invocó Moisés a Yahvé acerca de las ranas que afligían a Faraón. 9 Y Yahvé hizo lo que Moisés pedía. Murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. 10 Las juntaron en montones y el país apestaba. 11 Pero Faraón viendo que tenía este respiro, endureció su corazón, y no les escuchó como había predicho Yahvé. 12 Dijo Yahvé a Moisés, di a Aarón, extiende tu callado y golpea el polvo de la tierra que se convertirá en mosquitos sobre todo el país de Egipto. 13 Así lo hicieron. Aarón extendió su mano con el callado y golpeó el polvo de la tierra, y hubo mosquitos sobre los hombres y sobre los ganados. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos sobre todo el país de Egipto. 14 Los magos intentaron con sus encantamientos hacer salir mosquitos, pero no pudieron. Hubo, pues, mosquitos sobre hombres y ganados. 15 Dijeron los magos a Faraón, es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó como había dicho Yahvé. 16 Yahvé dijo a Moisés, levántate muy de mañana, preséntate a Faraón cuando vaya a la ribera, y dile. Así dice Yahvé. Deja salir a mi pueblo, para que me dé culto. 17 Si no dejas salir a mi pueblo, mira que voy a enviar tábanos contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y tus casas, de manera que las casas de los egipcios y hasta el suelo sobre el cual están se llenarán de tábanos. 18 Pero exceptuaré ese día la región de Gosen, donde está mi pueblo, para que no haya allí tábanos, a fin de que sepas que yo soy Yahvé en medio de la tierra. 19 Arré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este prodigio sucederá mañana. 20 Así lo hizo Yahvé, y un enorme enjambre de tábanos vino sobre la casa de Faraón y la casas de sus siervos, y toda la tierra de Egipto. La tierra fue devastada por los tábanos. 21 Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, Pidí ofreced sacrificios a vuestro Dios en este país. 22 Moisés respondió, No conviene que se haga así, porque el sacrificio que ofrecemos a Yahvé, nuestro Dios, es abominación para los egipcios. No nos apedrearían los egipcios si ofreciéramos ante sus ojos un sacrificio que para ellos es abominable. 23 Hiremos tres jornadas de camino por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, según él nos ordena. 24 Contestó Faraón, Os dejaré ir, para que ofrezcáis en el desierto sacrificios a Yahvé, vuestro Dios, con tal que no vayáis demasiado lejos. 25 Moisés respondió, En cuanto salga rogaré a Yahvé, y mañana los tábanos se alejarán de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que no nos siga engañando Faraón, impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a Yahvé. 26 Salió, pues, Moisés de la presencia de Faraón, y rogó a Yahvé. 27 Hizo Yahvé lo que Moisés pedía, y alejó los tábanos del Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin quedar ni uno. 28 Pero también esta vez endureció Faraón su corazón y no dejó salir al pueblo.